¿Quién es Lady Loki? Recuerda que si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y las haremos resolviendo en un siguiente video. La figura femenina del mentiroso y poderoso hermano de Thor, el dios de las mentiras Loki. Lady Loki aparece por primera vez en Thor 5 volumen 3. En la mitología nórdica, este dios tiene la peculiaridad de cambiar de género sin ningún problema. De hecho, en una de sus historias bastante conocidas se convierte en una yegua para seducir a otro caballo, que trabajaba por la mano de Frigga, además de esto queda embarazada de este caballo, el cual conocemos posteriormente como Slainer, el mítico caballo de seis patas de Odín. Esta versión de Loki es mucho más canónica y audaz que las otras que conocemos, con una astucia increíble. Se presenta cuando en medio del caos y la confusión de Asgard que había aparecido en medio de los Estados Unidos, Loki toma posesión del cuerpo de Lady C y se convierte en Lady Loki. En los cómics vemos esta versión de Loki usada como una fachada para engañar a su hermano Thor, pero con el tiempo, este disfraz sería descubierto, y el dios de las mentiras debía dejar esa falsa fachada para revelar su verdadera identidad. Sabemos que están bastante conmocionados por la aparición de este personaje en la serie de Disney Plus, Loki, la cual se muestra como una variante, y con la cual sabemos que será la antagonista de esta serie. Teniendo también la audacia femenina, el entusiasmo por las mentiras, estrategia y engaños de lo que sabemos que será una buena combinación, el personaje de Loki aparece por primera vez en el 2008, como ya sabemos al apoderarse del cuerpo de Lady C. Esto solo fue una estrategia para acercarse a su hermano, y lo que sucedió con el alma de Lady C fue que quedó encerrada en una anciana que se encontraba abandonada en el hospital donde trabajaba anteriormente Jane Foster. A este personaje se le ve en dos cómics con las mismas características del dios de las mentiras, solamente que ahora tiene el cuerpo más apreciable y voluntuoso, encontrando así una nueva forma de seducir a cualquiera para encaminarlos a decisiones problemáticas y muy peligrosas, justo como el paralelo masculino. En los cómics se describe a este personaje femenino con tez clara, cabello oscuro y más abajo de los hombros, con la misma vestimenta con la que conocemos a Loki, solo que en este caso la utiliza un poco más ajustada. La recepción que tuvo este personaje en sus primeros años no fue muy buena, ya que la mayoría de los fans preferían verlo como la versión del villano masculino mentiroso y cruel que es Loki. Se puede apreciar de este personaje femenino las mismas características que vemos en su versión masculina, las cuales eran la manipulación, mantenerse en el bando heroico y en el de los villanos al mismo tiempo, para saber cuál salvaba su cuello y aquellos raros pero preciosos momentos de bondad que se podían manifestar en él. Ahora en el largo recorrido que ha tenido Loki por las series de Marvel, en este caso historietas y cómics, sabemos que no presenta ninguna problemática en el cambio de sexo, e incluso se ha definido canónicamente como un personaje fluido, el cual no tiene un género totalmente definido, sino que usa sus dos versiones para lograr sus fines, ya sea manipular o seducir a cualquier persona con la intención de lograr planes malvados. Para aquellos que todavía no han visto el segundo capítulo en Disney Plus de esta tan esperada serie, deben entender que Loki es el personaje principal, entonces es muy probable que todos sus alter egos se encuentren en esta serie, y principalmente su versión femenina. Posiblemente confirmando que veremos a esta versión del dios de las mentiras en la serie, o que sea encantadora. Esperemos que cumpla con los estándares que han puesto todos los que somos fans de este personaje, y hemos seguido su trayectoria en todos los cómics. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda que si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios si las estaremos resolviendo en un siguiente video. Si el video te gustó, no olvides darle like, compartirnos y seguirnos si quieres seguir viendo más videos como este. Recuerda que esto es el Círculo Git, y yo soy Daniel Morante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!